Prácticamente estaba entrando a los 18 años cuando decidí engrosar la fila del ejército y la razón por la que yo ingresé al ejército fue algo que de mí nació. La verdad de las cosas es que yo inicié en una, no se le puede llamar ni defensa civil, sino que yo inicié como patrullero, allá por finales del año 79, por ahí así, fui herido en un enfrentamiento que tuvimos ya con los guerrilleros entonces, ahí salí lesionado de este pie, me balearon, estando de patrullero me balearon, antes de que comenzara el conflicto armado en su apogeo, antes de eso, fue aquí en el departamento de Chalatenango, en un lugar conocido como Las Pilas, adelante de Miramundo, allá por el lado del Pital, buscando para San Fernando, allá estaba viviendo. Porque tengo entendido que los patrulleros prestaban su servicio en su zona. En su zona, yo no era de la zona, quien era de la zona era mi padrastro, el esposo de mi madre, él era de allá. Entonces, nosotros vivíamos aquí en San Salvador, pero como él era de allá, entonces él decidió llevársela para allá y vendieron aquí donde vivíamos, en San Salvador, y nos fuimos para allá. Estando allá, pues a mí me llamó la atención el ver que la gente se reunía y que en las noches se organizaban y salían a prestar turnos en las noches, a cuidar el cantón. Entonces, me hice amigo de muchos porque no me conocían, me hice amigo de muchos y optaron por llamarme a prestar turnos, porque seleccionaban de cada casa, que fuera uno o dos por noche a hacer turnos. Ahí inicié, yo con ellos solo acompañándolos, así de civil, acompañándolos nada más a su respectivo turno. Y me gustaba, pues de ahí había que volver a esperar el rol, a que le tocaran otra vez a uno. ¿Una vez por semana o dos? A veces dos, a veces una. Pero como a mí me gustaba, yo la había agarrado de pila, yo todas las noches. ¿Y la huesiabas? Sí, me ofrecía, yo me ofrecía. Entonces, en vista de eso, decidieron enseñarme a usar una pistolita 22 y me armaron con esa pistolita 22. Yo me sentía en las nubes con esa 22. Y yo me sentía rambo, pues yo decía que cuando aparezcan por aquí, sí, y yo los voy a rociar. ¿Y cómo la andaba usted? ¿La andaba por aquí? No, yo aquí me la metí, aquí entre medio del pantalón. Ahí la andaba. Eso sí que procuraba que me la vieran para lucir. Así es que, sí, ahí la andaba a la vista. Y bueno, pues así fue como inicié. Después de eso pasó eso. Bueno, cuando me balearon, ya nosotros ya no andábamos pistolitas. Ya nosotros andábamos ya fusiles. Andábamos los famosos Mauser que le llaman. Andábamos un fusil que se llama Checo. Y andábamos unas carabinas. Andábamos de las dos, M1 y M2, carabinas. Entonces, así es que andábamos ya armadas. Y cuando a mí me balearon, balearon también a otro compañero. Y él sí murió en el instante, porque a él le pegaron un balazo aquí en la rótula. Se lo desposolaron. Y solo nos levantaron de donde estábamos caídos. Y nos llevaron a una... Lo que nosotros ocupábamos de comandancia era un convento de la iglesia de ahí. Entonces, ahí nos habían cedido el convento y esa era la comandancia que utilizábamos. Entonces, ahí nos llevaron y ahí fue donde él murió. Y yo quedé baleado. Pero me dieron ánimo mis compañeros, porque al ver que el otro día había muerto y yo estaba ahí herido y que me desmayé por un rato. Llegó un compañero y me dice, este... Él me dice, ¿cómo te sentís? Fregado, le dije yo. Porque yo no aguantaba ni a mover el pie un poquito así, porque sentía... ¿Qué? Sentía un piquetazo fuerte. Entonces, sí. Él me dijo, aquel ya se murió, ya solo vos quedás, me dijo. Me dio ánimo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad, las cosas que yo en ese momento... A mi mente vino un montón de cosas que yo había hecho. Y me quedé dormido. Más que todo, balas. Y me quedé dormido. A rato desperté. Ya una señora que era enfermera, ya me estaba curando, poniéndome cabello ahí en la lesión, porque como fui perforado, cruzado, poniéndome cabello, me ponían azúcar. ¿Pero solo carne, camarada? No, hueso también. El hueso, sí, mi balazo fue acá, aquí me entró y aquí me salió. O sea, que desde temprana, desde recién llegado ahí... Era el fierro que me pusieron. Sabían que iba a ser una buena res, me pusieron un buen fierro, una buena marca. ¿Pasó varios días recuperándose? Pasé seis meses. Seis meses en recuperación. ¿Para recuperar a viernes? Y la verdad de las cosas es que hasta el siguiente día, después de que fui herido en combate, hasta el siguiente día me bajaron al pueblo de La Palma, a una unidad de salud. Y de la unidad de La Palma, los de la guardia me dieron seguridad y me trajeron para acá, para el hospital de Chalate. Aquí estuve engrasado y aquí fue donde me dijeron que me iban a amputar el pie, pero yo le lloré, le supliqué y le dije que hicieran todo lo posible para no hacerlo. Me mantuvieron como quince días, con el pie tenso, así recto y con unas pesas. Y me pusieron una férula, entonces me estaban curando y me dijeron que iban a probar, gracias a Dios. No hubo necesidad de amputarme porque el pie se me puso así de gordo y me brillaba. Y entonces, después me llevaron para allá de nuevo, para Chalate, para allá para los planes, a recuperación en Yesado. Así fue mi recuperación. Ya cuando me recuperé por completo, volví de nuevo al trajín. Ahí estaba, por lo menos haciendo servicio en entrada allí, anotando alguna novedad por ahí. ¿Siempre de la comandancia? Siempre de la comandancia, sí. Ya cuando me recuperé por completo, sí ya decidí meterme al ejército y fue que me vine con Toño Moroño. Voy a dar el otro paso, dijo usted. Sí. ¿Y brincó a la cuarta, al DM1 o le brincó? De un solo, al batallón atonal. De un solo, al batallón atonal. Allí a la cuarta brigada se fundó el batallón atonal. Y ya mi hermano estaba allí y un tío mío también. Ellos, prácticamente yo soy uno de los fundadores, pero ellos son originarios porque ellos ya estaban allí. A ellos, de una sola vez, de las compañías donde ellos estaban, los pasaron a formar parte del batallón. Mientras que yo no. Yo llegué de un solo al batallón. Yo no recibí instrucción como soldado porque yo ya iba con sangre militar. Y ya había estado en combate y ya había sido hasta baleado. De un solo me agarraron allí y pasé a formar parte de la fila del batallón atonal. Estuvo vergüenza porque yo chiroleando. Sí, sí. No, yo no. No chiroleando. Sí. No, no pasé por eso. Está pendiente. Está pendiente todo. Ah, pero por todo lo demás que pasé durante el conflicto armado, los que digan que yo no sufrí por eso y que quedé debiendo, aquí me salen debiendo ellos a mí. Cota porque anduvo conmigo uno. Sí. Bueno, cuando llegué al batallón atonal, pues ahí habían oficiales que me conocían porque como ese sector era comandado por la cuarta brigada. ¿Verdad? Entonces ellos son los que ahí pasaban cuando iban a desplazamiento para la tropa que tenían en San Fernando. Allá había defensa civil bien organizada con un sargento Sebastián Pineda, que más le decían sargento Chan. Entonces, ahí pasaban por donde nosotros. Nosotros aprovechábamos ahí porque nos abastecíamos de municiones con ellos, de uniformes, de gorras, de botas. Y ahí como, la verdad, las cosas que ahí nosotros no teníamos ningún incentivo, más que el que la población pues ahí nos regalaba, algunos ahí, ¿verdad? Y la comidita sí, la misma gente ahí pues aportaban que maíz, frijoles, lo básico para comer, ¿verdad? Y de vez en cuando algunos pues ahí donaban una gallinita, nos hacían una sopita de gallina ahí y nosotros pues cuidábamos todo el cantón, todo el sector. Y como tuvimos más combates después, de hecho nos atacaron después de que se acabaron San Fernando, después nos atacaron a nosotros y siempre con los mismos fusiles nosotros. Pero ya teníamos más porque la guardia, el puesto de la guardia de La Palma, nos visitaban frecuentemente y nos pasaban revistas. Entonces, todo el control lo mantenía la guardia de La Palma. Entonces, no de abastecernos, no nos abastecían, solamente revisaban que tuviéramos el armamento bien, que tuviéramos municiones, como unos morrales que había, unos morrales verdes para echar municiones, cosas por el estilo. Y tal vez nos regalaban uno que otro uniforme por ahí. Sí, esa era la revisión, ¿verdad? De ahí más nada, más nada. ¿Me está hablando de estando en la tonal? No, estando allá, en los planes, estando en los planes. No, estando en la tonal, como usted me preguntó, ¿cómo fue mi llegada a la tonal? Fue que yo, como le digo, había varios oficiales que me conocían por eso, porque habían pasado por la zona. Y ahí se estacionaban con la unidad y a veces se quedaban a la noche, a la siguiente mañana se iban. Y más que todo, el que estaba encargado allí, en los planes, establecía una buena amistad con los oficiales. Y así es como nosotros nos conocimos, con muchos oficiales, algunos clases y todo. Y aparte de eso, también había gente de ahí de los planes que estaba allá en la tonal, y estaban de alta. Entonces, cuando yo llegué a la tonal, me identifiqué con un teniente de apellido Vázquez, Vázquez Gutiérrez, que era un teniente, y también con un teniente Grijalba Serna, y a un señor que era capitán, que lo conocí, se llamaba Marcial Vela Ramos, que ese señor lo trasladaron para San Miguel. Lo conocí, pues cuando llegué y todo, pues este, yo no llegué de un solo así, como desconocido, a no que primero hablé y todo, y me dijeron, no hombre, andaste para el batallón, hasta vamos a recibir. Pues cuando llegué, de un solo me recibieron, y pasé a formar parte de la compañía de armas de apoyo. Ahí fue donde estuve unos días agregado y después cauce alta, como soldado, ahí en la compañía de armas de apoyo. Ahí fue donde inicié ya mi carrera militar. Sí, la verdad de las cosas es de que como atonal, pues tuvimos varias salidas, en las que yo participé, claro, ellos ya más antes habían hecho otras actividades, yo solamente llegué ya a formar parte. Salimos a varios sectores, como por ejemplo aquí, a la zona de Iguazapa, aquí todo lo que es por la Nueva Concepción, aquí arriba por la de La Palma, por la carretera, aquí al lado del Cerro de Isotalillo, por los planes, las pilas, San Fernando, aquí por el lado de Dulce Nombre de María, toda esa zona, la caminamos, y aquí por este otro lado también, de aquí pasando por el lado de Zapotal, a las Vueltas, la Laguna, Ojos de Agua, las Flores, Arcatao, Nueva Trinidad, Los Filos, allá por una que se llama Antiosinte, y muchos lugares más que ya casi no recuerdo. Aquí, aquí en Chalatenango, de allí cuando el batallón es trasladado para Usulután, allá la cosa es más diferente. Mi primera experiencia fue bien bonita porque mi hermano era noventero, él andaba con el mortero 90, fusil sin retroceso 90 milímetros, pues él andaba con el 90, y mi tío, él era fusilero, él era fusilero. Sí, la verdad de las cosas es que aquí por la calle esta, que conduce a La Palma, saliendo ahí de Nueva Concepción, del desvío de Amayo para La Palma, tuvimos varios combates en los que me vi involucrado, y sin ir muy lejos, pues ahí nomasito por Tejutla, ahí fue donde yo tuve mi primera participación con el batallón, ahí fue donde me estrené, con el batallón. Pues nosotros íbamos en desplazamiento porque ya la orden que habían recibido los señores oficiales era de que había movimiento guerrillero y que había bastante comunicación, ellos habían interceptado la comunicación, y pues dijeron de que era necesario que el batallón hiciera un rastreo. Entonces, pues bajo las tácticas que ellos manejaban, pues nos desplazamos, y nosotros, como éramos de apoyo, nos mantuvimos por la orilla de la carretera, ahí empezamos a avanzar una sección. Entonces, y cuando nosotros fuimos los que reventamos, quizás ellos no esperaban nunca que alguien apareciera, mucho menos a pie por la calle, y cuando fuimos a chocar ahí, y nos hicieron una emboscada. Lo que nos contaban ellos era el movimiento que el batallón llevaba, pues el eje de avance, porque íbamos en forma de abanico, así iba avanzando el batallón. Pues cabal, nos topamos con ellos, y el primer aviso fue un bombazo que cayó, no les sabría decir de qué calibre ni con qué tipo de arma fue, pero fue lo primero, el primer bombazo. A los gritos de la explosión, que gritaron muchos compañeros, alerta, solo se oía un grito que gritaron, ¡Farabundo! Y comenzó aquello sabroso ahí, pues también nosotros comenzamos, y yo, yo era un soldadito ahí nada más, era un soldado, pero andaba cargando con nosotros a un cabo, que era el que nos andaba mandando a nosotros, un cabito que era chiquito, pequeñito, era así quizás, medía quizás como uno diez de estatura, pero era una persona aguerrida, era un tipo valiente, y cuando él vio de dónde nos estaban disparando, él solo nos dijo, ¡Ey! dijo, no se muevan de acá, dijo, traigan las sesenta, pues ya llegó el sesentero, y le pusimos fuego de las sesenta, y nos comenzaron ellos a disparar más fuerte, un volumen más amplio, pues de ahí pidieron las cincuenta, emplazaron las cincuenta, y le dijo mi hermano, ¡No! dijo, déjenme el lugar a mí, y le dijo usted, comida para mí, y dijo el noventa, y los agarra con el noventa, el ligerito los ablandó ahí donde estaban fuertes, con el noventa. ¿Saber, saber, este, como cuántos eran? Pues no le sabría decir, pero sí eran varios. ¿Eran varios para que les haya parado? Porque decirle un número sería mentirle, porque ¿usted cómo va a contar a alguien en combate para ver dónde están? Pues con nosotros no fue mucho, pero con el resto del batallón sí fueron varios, porque yo no conocía lugares que hoy después tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad? Pero de ahí donde fue el combate, ellos se dispersaron, y de hecho no se dispersaron de momento, porque nosotros, solo nosotros nos mantuvimos ahí en la zona como media hora, ahí donde nos interceptaron, nos mantuvimos como media hora, frente a frente, pero después comencé el batallón por otros lados, se oía que tronaba por otros lados, ¿verdad? Tanto a la derecha como a la izquierda, y después se oía que el movimiento iba, y nosotros seguíamos ahí, seguía que el movimiento iba.